Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en el financiero Bloomberg y vamos ahora con nuestro con nuestro segundo tema y tiene que ver con un reporte que publicaron los servicios de inteligencia de Estados Unidos que acusaron a Rusia y a Irán, entre otros países, de tener una injerencia importante en las elecciones del 2020, no estamos hablando de las elecciones del 2016. Este informe de 15 páginas elaborado por la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional concluye que el presidente ruso Vladimir Putin interfirió a favor del expresidente Donald Trump, quien perdió frente al entonces candidato demócrata y actual mandatario Joe Biden. También se señala que el líder supremo iraní, Ali Jamenei, intentó perjudicar a Trump. Entonces, por una parte estaban los rusos tratando de perjudicar a Joe Biden, al candidato demócrata, y luego estaban los iraníes tratando de perjudicar al entonces presidente Trump y su intento de ser reelecto. Asimismo, el documento concluye que el gobierno chino no desplegó esfuerzos de interferencia porque creía que el riesgo de interferir y ser descubierto era mayor que cualquier posible beneficio. El reporte también da a conocer que Cuba, Venezuela y el grupo militar Hezbollah se pronunciaron contra las elecciones presidenciales donde resultó ganador Joe Biden. Y en este contexto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó de asesino. Dijo que Putin es un killer, es un asesino. Vladimir Putin aseguró que pagará por intentar interferir en las elecciones presidenciales de noviembre del 2020. En tanto, el Kremlin dijo en las últimas 24 horas que eran infundadas las acusaciones de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos y aseguró estar listo para proteger los intereses del país ante una eventual nueva ronda de sanciones. Y para profundizar sobre este tema, porque aunque ya pasaron las elecciones, claramente va a haber un impacto político en Estados Unidos. Vamos a conversar con Israel Reyes, ustedes lo conocen bien, él es especialista en ciberseguridad, y Ricardo Pascó, él es especialista en temas de seguridad nacional. Les agradezco a los dos que nos acompañen esta noche aquí en el financiero. Bloomberg, a ver, Israel, ¿por qué en base a este reporte que publica la CIA hay algo que nos sorprenda en términos de cómo fue esta injerencia? Descríbenos cómo fue la injerencia rusa en estas últimas elecciones. Claro que sí, Ana María. Bueno, primero que nada, es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Y bueno, mira, realmente no hay muchas sorpresas en este reporte de la comunidad de inteligencia, porque eso ya lo veíamos ver desde antes. Nosotros vimos, supimos del modus operandi del 2016, y era de esperarse que el 2020 iban a mejorar las técnicas de injerencia. Vimos una hiperactividad en los intentos de hackeos a infraestructura crítica, pero también vimos una hiperactividad en la manipulación en las redes sociales a través de los bots, de los trollers, de las campañas de desinformación, de las campañas de videos falsos en contra del candidato que hoy por hoy es el presidente de Estados Unidos, John Biden. También sabíamos que la hiperactividad que se dio en las redes sociales para polarizar la sociedad tuvo que ver mucho con esa injerencia precisamente de Irán, que se detectó a tiempo, que nos percatamos de esa actividad maliciosa que se estuvo dando. Lo que es importante y lo que fue bueno que se puso en este reporte es que no solamente fueron los intentos de ciberataques, pero también los intentos de manipulación, lo que nosotros conocemos como hackeando la mente humana. Lo que vimos con George Floyd también fue una injerencia que venía por parte de Irán y de otros grupos que corresponden a intereses geopolíticos. Recordemos que en Irán, que en Rusia, inclusive en China, son adversarios naturales porque son potencias militares, económicas y tecnológicas. Lo que sí es sorprendente también, y lo menciona el reporte de la comunidad de inteligencia, que también hubo ese tipo de operaciones de desinformación en México, que es una frontera con Estados Unidos, que es un activo estratégico para Estados Unidos y también en África. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es una hiperactividad en el sistema electoral y en las democracias, no solamente la de Estados Unidos, pero la de México, la de Inglaterra, la de Australia. Todas estas naciones que están alineadas en un eje geopolítico, pues son las que están ahorita siendo atacadas por otro eje político. Por ejemplo, lo de Irán y lo de Rusia lo sabemos bien. También recordemos que en octubre del año pasado, precisamente un mes antes de las elecciones del 2020, el FBI hizo público el reporte del software Droboru, que como tú lo recordarás, era un software de infiltración cibernética altamente sofisticado, pues para infiltrar infraestructura crítica como también la infraestructura electoral. Eso salió publicado, el FBI hizo el reporte en compañía del National Security Agency. Entonces, sí es preocupante lo que estamos viendo. Sin duda alguna, esto va a traer consecuencias geopolíticas, va a traer más sanciones para Rusia. La relación entre Rusia y Estados Unidos, pues sí se va a poner un poco más tensa. Sí, va a traer más sanciones. 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 Sí, sin duda alguna. Sí, déjame preguntarle entonces a Ricardo, gracias Ricardo por acompañarnos esta noche. Son varios países que describen en este reporte, en donde la CIA de una forma u otra acusa de que hubo injerencia ya sea a favor de Donald Trump o a favor de Joe Biden. Con este tipo de reporte, yo me hago la pregunta, ¿qué se puede aprender? O sea, ¿cómo evitar que esta injerencia externa pueda afectar no solamente las percepciones de los electores, sino el mismo voto? Porque hasta se menciona a Cuba en este reportaje. ¿Qué opinas, Ricardo? Bueno, en primer lugar, lo que queda claro es de que los conflictos políticos entre países, por un lado, político o bloques de países y los conflictos internos en cada uno de los países se pueden agudizar radicalmente en la utilización de estos instrumentos para dirigir o controlar o definir los estados tiempos de ánimos sociales prevalentes en las sociedades en tiempos electorales. Yo me atrevería a decir en tiempos no electorales, porque también lo que de alguna manera se se confirma es de que hay estrategias que están buscando determinar el estado de ánimo de una sociedad acerca de un conflicto en particular. Y pongo un ejemplo que me parece muy relevante. precisamente la manera en que el lo que tú veías en tu sección anterior como el tema del conflicto del del de la situación en la frontera sur de Estados Unidos, norte de México, está ahora convirtiéndose en todo un tema de la lucha política en Estados Unidos. Trump ha estado hablando de este tema, al parecer habló de esto en un discurso, en una entrevista el día de ayer, en un discurso hace un par de días. Es decir, el el atizar el temor de una sociedad parece ser parte de la estrategia política de adversarios en un momento determinado. Entonces en este caso yo no descartaría que en este momento estuvieran los los instrumentos de inteligencia y de instrumentos tecnológicos funcionando con toda su fuerza en torno a este tema dentro de Estados Unidos, provocando el viejo temor de la invasión de las razas oscuras hacia Estados Unidos. Entonces este 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 manejo no es solamente un tema electoral. Sin embargo, el informe a que tú haces referencia del FBI efectivamente habla de la interferencia rusa y e iraní en las elecciones pasadas y en ambos casos. En ambos casos el manejo era aparentemente de provocar en la población. Un estado de ánimo determinado. Uno en el caso de los rusos este la versión a Biden y todo lo que él pudiera significar y por el otro lado en el caso de Irán seguramente tratar de crear la idea de que el acuerdo es necesario. Yo me imagino que algo en ese en ese en ese tenor sería la impronta, pero si están evidentemente entrando en una en un terreno, no es que sea nuevo, pero un terreno muy peligroso. Porque esto pone y puede poner en entre dicho las democracias, el sistema democrático, porque la generación de la desconfianza en las elecciones y el hecho de que las autoridades mismas tengan que denunciar esto generen la población la idea de que ya no sabemos cuál fue el resultado. O sea, yo, por ejemplo, pienso que no sé si le que tanto le convenga en realidad a los demócratas y a Biden. El haber dado a conocer esta información porque por un lado es una denuncia, obviamente, de que los rusos estaban apoyando a Trump o querían que Trump repitiera. Pero por el otro lado, el hecho de cuestionar entonces la interferencia en el fondo tiende a poner en entredicho el resultado de las elecciones. Y mira que lo hemos vivido en México y sabemos que aquí nuestro país es el que gana. Yo creo que uno de los premios mayores mundiales donde todos cuestionan los resultados electorales y por lo tanto todos dudan de los resultados electorales. Y es un problema entonces de gobernanza porque pone en entredicho la gobernanza legítima de un gobierno como el de Biden, por ejemplo, que yo creo que el consenso es que ganó legítimamente la elección. Pero esto de dar a conocer esto como que empieza de nuevo a meter en el tablero del ajedrez político estadounidense la idea de que, pues, entonces no sabemos realmente cuál fue el resultado de la elección. Entonces, creo que es un planteamiento que tiene de doble estilo, que es peligroso, es una denuncia ciertamente, pero por el otro lado puede jugar en contra de los demócratas y de Biden. Nos queda unos minutos para esta mesa y les pregunto a los dos. Parte del problema de no que se publicó este reporte hasta este momento es que el mismo presidente Trump no quería que se publicara el reporte mientras él era presidente porque él insistía que había que fortalecer la supuesta participación de China y su injerencia en las elecciones. El reporte básicamente dice que China no tuvo injerencia o por lo menos no se pudo identificar porque los chinos dijeron no valía la pena el costo político de tratar de cambiar de opinión a los electores por el impacto que podría tener en la relación con Estados Unidos. Pero eso no fue el caso, Israel, de Irán y de Rusia, que decidieron que iban a buscar tener injerencia. Entonces, la gran interrogante es qué es lo que tiene que hacer Estados Unidos o hay algo que pueda hacer Estados Unidos para poder detener este tipo de injerencia o no. Porque tal vez es simple y llanamente ya es un problema de cómo funcionan las democracias, Israel. Sí, efectivamente. Mira, yo estoy de acuerdo en que se haya publicado este reporte porque crea más concientización. Vimos y analizamos el reporte de Robert Mueller que pasó en el 2016. Vimos ahorita este reporte, vimos el reporte de octubre del FBI con el software Drogo Group. Vimos las injerencias y los ataques que se le han hecho a la CIA también y al Pentágono. Entonces, yo sí me pronuncio de acuerdo con la comunidad de inteligencia en crear este reporte. Una, para fortalecer tanto los marcos jurídicos, pero también los marcos de trabajo, de interagencias. Porque ahorita realmente lo que vemos es que en el ciberespacio tenemos una pérdida del control. Y esa pérdida de control está secuestrando a las democracias, está polarizando la sociedad. Y efectivamente lo que puede pasar un día va a ser un golpe de Estado digital. Y eso es lo que tenemos que prevenir. Es decir, recordemos que la labor de una agencia de inteligencia es poder prevenir los actos que vayan a suceder en el futuro. Es estar adelante de todo. Y yo creo que ahorita lo que hay que hacer es un análisis exhaustivo. Desde lo que pasó en 2016 con Hillary Clinton, esos ataques cibernéticos a infraestructura crítica, a infraestructura electoral, y ver cómo vamos a fortalecer convenios internacionales para no estar en esa parte de conflicto geopolítico que la nueva guerra cibernética es precisamente esta. Esta es la guerra 4.0. Es imponer tu voluntad en la voluntad de tu enemigo sin la necesidad de llegar a pelear, pero produciendo un conflicto interno. Por eso me pronuncio en el trabajo de las agencias de inteligencia y me pronuncio en la creación de marcos jurídicos internacionales para decir que así como creamos en el espacio que decidimos no militarizar el espacio, pues ahora no podemos militarizar el ciberespacio porque estamos pasando de una era de armas de destrucción masiva a armas de destrucción masiva donde la democracia es la más vulnerable y la integridad de un país. Ricardo, contigo terminamos esta mesa. Déjame y te hago una pregunta desde una óptica diplomática. ¿No será que también con este tipo de reportes o la información que sigue de este reporte se empieza a amarrarle las manos al presidente Joe Biden? Porque por una parte lo van a acusar de que está atacando a los rusos porque a Vladimir Putin y le llama asesino a Vladimir Putin porque entre las cosas la información que se presentó o que estaba tratando de divulgar en una forma para cambiar la opinión del electorado era una información que tenía que ver con el hijo de Joe Biden y de que era una persona corrupta por sus relaciones con China y con Ucrania. Eso por una parte. Pero también tienes a los iraníes que supuestamente podrían beneficiarse de un acuerdo o que regresar a Estados Unidos a un acuerdo con Irán para quitar las sanciones. Entonces también este tipo de reportes o este le pone un dilema al presidente Joe Biden en su estrategia de diplomacia con estos países simple y llanamente porque le van a estar acusando de que está favoreciendo un país y otro país porque estaba ya sea beneficiando a Joe Biden o estaba beneficiando a Donald Trump. Sí, efectivamente creo que es de meditarse. No el estudio y el conocimiento profundo de estos fenómenos, porque obviamente la ciberguerra ya es parte de la vida entre las naciones hoy por hoy y esto no se va a eliminar. Lo que sin embargo creo que tiene que reflexionarse bien es qué tanto conviene el estar difundiendo estas informaciones justamente por lo que yo considero que es un doble filo de la navaja en este caso. Ahora, sin embargo, lo que sí me parece indispensable es que las naciones occidentales tienen que ponerse de acuerdo, tienen que reflexionar sobre este tema, tienen que ponerse de acuerdo en estrategias, en marcos jurídicos, regulatorios, en sistemas de vigilancia y de control desde los sistemas de inteligencia de los países para poder atajar este tipo de fenómenos. Porque los conflictos entre este y oeste o entre naciones occidentales y Rusia, China, etcétera, simplemente se van a ir incrementando con el tiempo. Ahí está la nueva reunión de Biden y del gobierno de Estados Unidos, más bien con Japón y Australia y otros países asiáticos, la India, creando un nuevo bloque, una especie de mecanismo trilateral asiático occidental. Entonces, esto implica que China está perfectamente identificada como una nación en conflicto o con el que se va a tener conflicto. Pero ahí está Rusia y obviamente Irán y otros países chiquitos también intervienen de repente en estas cosas. Corea del Norte sigue siendo un actor. Entonces, me parece que el tema no es negar la existencia, al contrario, es actuar activamente para atajar el fenómeno de la detección y la contrainsurgencia, por llamarlo de alguna manera, en la guerra cibernética. Pero yo lo único que señalo es de que me parece que desde el punto de vista de las naciones, de las sociedades democráticas, hay un problema en todo esto que es, se corre el riesgo de deslegitimar los procesos electorales. Y si eso camina, ahí nos gana el enemigo, pues, porque eso es justamente lo que quieren, que la gente dude de la credibilidad, de la efectividad y de la veracidad del proceso electoral democrático. Y ahí tenemos un dilema. Yo creo que hay que reconocer que es un dilema al que nos tenemos que dirigir para resolverlo correctamente en los tiempos que se tienen, al mismo tiempo que se aborde el tema de la ciberguerra, que sí existe y que se tiene que atajar con fuerza. Es una amenaza real la ciberguerra. Gracias, Ricardo Pascóe, Israel Reyes, gracias a los dos por acompañarnos aquí en El Nuevo Vecino. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias. Y con esto nos vamos a un corte, no se vaya, vamos a irnos a otra parte del mundo en donde empieza a incrementar de nuevo la tensión con Estados Unidos. Bueno, ya hay una tensión diplomática, esperemos que se quede ahí, pero les contamos después de este corte. Así que no se vayan. Pero yo voy a governar como presidente americano. Mi trabajo es difícil.